¡Saluda al campeón! ¡Madrid, cabrón! ¡Es una manita! ¡Madrid, cabrón! ¡Saluda al campeón! ¡Saluda al campeón! ¡Madrid, cabrón! ¡Saluda al campeón! Una manita, una manita, una manita Una manita, una manita ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Cobrillo! ¡Una manita! ¡Una risa! ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Una risa! ¡Una risa! ¡Una risa! ¡上面 la guerra! ¡Una risa! ¡No hay leaving tranquilo lo que hice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vadiris tranquilo, botiné! ¡Eh! ¡Vadiris tranquilo, botiné! ¡Eh! ¡Vadiris tranquilo, botiné! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!